Bienvenidos a esta nueva edición, a este nuevo Master Think, ya viene llegando noviembre, se nos viene terminando el año, y hoy vamos a tener un lujo, pero antes de ir ahí, como siempre, le quiero recordar a todos los que se están sumando de qué se trata este espacio. Este es un espacio donde lo que queremos es poder mirar por arriba de la coyuntura, poder volar por arriba de las nubes, mirar el mediano plazo, y que nos sirva, eso sí, para traccionar el corto plazo. Y en eso sí, tratamos de hablar con gente, no solo del agro, sino de distintos sectores que nos pueden ayudar con sus miradas a prepararnos para enfrentar esto que se está viniendo, que, como dicen algunos, no es complicado, sino complejo. Y vamos a tener hoy un lujo, porque no solo es, y vamos a hablar como corresponde, un grosso como emprendedor y lo que está haciendo, porque está transformando las organizaciones, pero de una manera distinta, a tal punto que hace pocos días fue nombrado, fue premiado, distinguido como el innovador del año, un premio que entregan Visa y La Nación, seguro que estoy diciendo mal el nombre exacto del premio, pero representa algo así, y la verdad que va a ser un gustazo conversar con Tomás Giovanetti. ¿Qué haces Tomás? Felicitaciones, un honor estar con vos. Lo mismo digo, y me dejaste la vara muy alta para empezar a charlar después de semejante introducción, Federico. Sí, ¿por qué no hacemos, para que te vayamos conociendo un poco más, ¿por qué no nos contás tu recorrido desde que te vinculabas con tecnologías, hasta, bueno, esto de estos días atrás? Bueno, te cuento, si querés, un raconto de lo que viene siendo mi recorrido profesional, mis últimos seis años de vida, que a fin de cuentas, de vida profesional, ¿no?, que a fin de cuentas fueron ligados a este proyecto que se llama TGA. Todo esto arranca conmigo hace más o menos seis, siete años atrás, macho con 16 años, y como intento fallido de tenista. Yo competí mucho tiempo, viajé y demás, tuve 16, tuve 30 del país dentro del ranking argentino de tenis en la categoría sub-16, y la realidad es que, bueno, a mis 16 años casualmente, 15 finales, me di cuenta que, bueno, efectivamente yo no quería seguir con el deporte, que me encantaba realmente a nivel formación, tanto personal como profesional, el tenis fue espectacular para mi vida, siempre ha ido lo mismo, tengo muchísimo que agradecerle, pero me di cuenta que no era para mí. Y, bueno, la realidad es que el tenis es un deporte terriblemente solitario, es un deporte que me obligó de pasar también por un montón de colegios, yo empecé en un colegio doble turno, con tres idiomas, y a medida que mi dedicación deportiva iba aumentando, mi dedicación académica iba tendiendo a disminuir, así que pasé por, creo que al menos cinco colegios, y en ese momento, con 16 años, me di cuenta, en los cinco colegios que pasé, que había un denominador común que era muy latente, ¿no? Y era que todos los chicos, y las chicas también, no quiero, digamos, separarlo, porque realmente es un fenómeno que acude a ambos por igual, sufrían de bullying, sufrían de lo que es el acoso escolar. Así que, con 16 años, me hice una pregunta, y dije, bueno, ¿qué pasa si, a fin de cuentas, utilizo a los famosos videojuegos, algo que yo consumía un montón, como te contaba Federico, mi vida era, digamos, muy solitaria, yo viajaba un montón, cosa que todavía hago hoy, pero en ese momento canalizaba mi tiempo libre cuando mis amigos estaban de fiesta, yo me la pasaba jugando. Y me hice la pregunta, para retomar el hilo conductor, de, ¿qué pasa si utilizo los videojuegos como un puente de comunicación, no? ¿Qué pasa si los utilizo para tratar de atacar un fenómeno tan complicado, tan heavy que era, y es, el bullying? Y así nace You Deserve, te lo mereces en español, que fue, y es el primer proyecto de gaming que no solo busca divertir, sino que busca explicar, a través de una historia de terror, a través de un mensaje subyacente dentro de una historia de terror, por qué estaba mal hacer bullying. Ese proyecto lo lancé en Steam, para hacerte un long story short y no contarte toda la historia. Steam es una plataforma de distribución de juegos muy importante dentro del mundo de las PC, de las computadoras, y rápidamente ese juego se posicionó primero en ventas dentro de esa plataforma, dentro del género de terror, mostrándome, además de la prensa y obviamente del income económico, de que efectivamente los videojuegos eran lo que yo pensaba, ¿no? Grandes puentes de comunicación, que no solo servían para transmitir, a fin de cuentas, un momento lúdico, de diversión, sino de que realmente son grandes puentes de comunicación para transmitir conceptos y para motivar cambios de comportamiento en la gente. Y, bueno, a los 16 años decidí, después de ese juego, crear TGA. TGA es mi nombre, muy original, Tomás, Giovanni, Telegando. Y nace con la intención de llevar esto del juego como puente de comunicación, pero para un mundo, como vos decías, que es el mundo organizacional, el mundo empresarial, el mundo de las compañías. Hoy TGA es una compañía más o menos de 100 colaboradores, que opera en 6 países en directo, en Argentina, Chile, México, España, Estados Unidos, y tenemos algún que otro proyecto en Paraguay, con un objetivo muy claro que es, somos casi 100 colaboradores, 100 y pico, y todos tenemos un objetivo muy claro que es, el mismo de fijar en mis principios, utilizar el gaming como un puente de comunicación, en este caso, para comunicar a las compañías y a sus audiencias a través de la diversión. Así que ese sería un breve raconto. Decime, vale, es espectacular y veo varios patrones comunes de cómo te forma el deporte para la competencia y para enfrentar desafíos enormes y decir, voy a dejar todo antes de irme. Desde la historia del emprendedor me parece que es una espalda y un músculo formidable. Ahora, yo me quiero ir hacia el mundo este del trabajo, el mundo de las empresas, el mundo de, esperemos si grandes o chicas, y algo que vos traes nuevo y que no siempre los que ya tenemos poco pelo nos damos cuenta, es cómo cambió el mundo. Vos te formaste muy cerca de este mundo con tus veintipico, nosotros nos formamos el siglo pasado, y al habernos formado en el siglo pasado, seguro que no terminamos de entender por qué tenemos que innovar. Y acá seguro que también hay cosas que te llaman la atención del mundo nuestro que tenemos que soltar y cosas del mundo de ustedes que tenemos que agarrar, que aprender. Entonces, estas son las dos preguntas que te quiero hacer. En esta comparación de mundos, ¿qué soltar y qué aprender? Y después, no solo aprender fijo, sino por qué es necesario innovar, hacer algo distinto o mejor que antes. Yo creo que a fin de cuentas es muy válida la pregunta, pero tengo algunos comentarios interesantes para hacer, o creo que son interesantes desde mi visión. Todo lo que digo es una apreciación personal. Yo no soy un experto en educación, innovación y mucho menos, simplemente soy un chico que más o menos le fue bien tratando de hacer algo que a la apasiona. Y yo te diría que a fin de cuentas, yo no creo en los extremos, y si hay algo que trato siempre de empujar son los puntos medios. De hecho, vos vas a mi compañía y te diría que el, vamos a decirle, el rango promedio etario del management ronda los 39, 40 años, que si bien son gente joven, no son gente de la generación mía. Hay algunos perfiles de mi generación, de hecho yo soy el chico de la compañía, la directora de producto, el director de marketing, pero también nos apoyamos en la experiencia y en todos esos años de background que tienen perfiles como el tuyo, Federico, que ya tienen un montón de recorrido. ¿Por qué es necesario innovar? Porque, bueno, efectivamente, digamos, el mundo lo viene mostrando en la evolución de cada una de las cosas, que cuando pasan los años, cuanto mayor es la tecnología, mejores son los resultados. Eso pasa con la biotecnología, hasta pasa con industrias como la minería, hasta pasa con industrias como los automóviles, con la migración a los autos eléctricos. Obviamente, digamos, todo ese proceso de migración e innovación es fundamental para llegar a compañías más eco-friendly, que es una, por ejemplo, movida que está súper de moda ahora y que, por suerte, está de moda porque es re necesaria para el mundo, hasta incluso para la forma de trabajar. Ten en cuenta, Federico, que como bien decías, de que la forma, y voy a lo que a mí me concierne, que es el learning, mi compañía es una compañía de learning, el mecanismo por el cual vos aprendiste es muy distinto al mecanismo por el cual yo aprendo y seguramente es muy distinto al mecanismo por el cual, no sé, mis hijos aprendan en el momento en donde los tenga. Que, aclaro, falta mucho todavía. Pero, a fin de cuentas, digamos, cuando lo vemos en ese sentido, obviamente los mecanismos son distintos porque el chip con el cual uno nace es distinto. Ten en cuenta que vos naciste, Federico, con un libro en la mano y lo primero que se te decía es, bueno, sentate, lee y leía solo. Yo nací con una tablet en la mano, en donde lo primero que veía era una interconexión con una pantalla, en donde, a fin de cuentas, nací ya con ciertos parámetros comunes, yo sé que cuando veo una casita, ya estoy pensando en que eso es el home, y ya ni siquiera tengo que pensar que eso es el home. Lo veo con mi abuela, cuando le enseño a usar el teléfono, carga el teléfono y piensa, la casita es el home. Y claro, para mí la casita ya desde el momento cero está incorporado, que es el home. Entonces, son un montón de cosas que hacen al aprendizaje, y obviamente los tiempos por los cuales uno aprende son mucho más cortos hoy que antes. O sea, vos comparás, por ejemplo, lo que es el learning hoy, y yo estoy acostumbrado a aprender en píldoras mucho más cortas, en donde agarro el teléfono, leo un Twitter de 140 caracteres y ya me llevé el contenido de lo que quería leer. Y quizás vos, Federico, estás acostumbrado a sentarte a leer un libro. No digo con esto de que los libros dejen de existir, ni mucho menos, me gusta leer y etcétera, pero digo que las nuevas generaciones cada vez más están allornadas a este nuevo, vamos a decirle, mecanismo de aprendizaje, que es un mecanismo exclusivamente tecnológico. Y esto de las nuevas generaciones aprenden así, yo aprendo con un libro. Ahora, ¿yo puedo aprender como las nuevas generaciones, o no es extrapolable y cada uno tiene que ir por su lado? No, no, sin duda. De hecho, yo trato de no hablar de generaciones, porque dentro de las generaciones existen un montón de particularidades, ¿no? De hecho, justo la semana pasada tuve una charla en San Andrés muy divertida, en donde había una persona que tenía ideales muy contrapuestos a los míos. Él hablaba de trabajar cuatro veces por semana, de vivir una vida más light, y claro, yo soy un saico a la hora de trabajar, muy también ligado al deporte. Yo estoy acostumbrado a que tengo que pegar 200 derechas cruzadas para que me salga más o menos bien, y hago lo mismo al trabajo. Tengo que mandar 200 mails y sé que algún cliente aparece. Entonces, yo obviamente creo firmemente en que cada uno, digamos, puede ayornarse, y ustedes deberían, Federico, también ayornarse y aceptar las nuevas metodologías que vienen, y las nuevas tecnologías que vienen. Obviamente existe cierta, vamos a decirle, brecha de diferencia etaria, y cierta resistencia, sobre todo sobre algún tipo de perfil, pero bueno, en algún momento eso va a tener que desaparecer porque el mundo va a seguir evolucionando, quieran las generaciones pasadas o no. Entonces, tengo gente, por ejemplo, mi papá, mi papá que es ingeniero civil, que es un tipo que tiene 63 años, pero es fanático de la tecnología. Y lo veo, y le encanta, y le hace el teléfono, y aprende, y lee con la Kindle, con la tablet, y la veo mamá, que es justo lo contrario, y tiene la misma edad, pero ya está, a los 40, dijo, basta con esto, o sea, me pasó por arriba, y decidió, digamos, no ayornarse al mundo tecnológico. Y no es que no pueda, o demás, está de nuevo, si bien existe esa brecha, está en la resistencia que cada uno le pone, digamos, a las nuevas tecnologías, que vienen a fin de cuentas a intentar mejorar ciertos procesos, o ciertas industrias. Veo cómo se juntan dos elementos que a priori no tienen nada que ver, el tema tecnológico, el tema digital, y el tema de la persona, del ser, las emociones y todo lo que le pasa adentro, y cómo perfectamente en la conjugación de estas dos cosas puede ser algo superador. ¿Esto puede ser aplicado, me decías, a cualquier tipo de aprendizaje? ¿Aprendizajes operativos? ¿Aprendizajes a nivel equipo? ¿Aprendizajes del ser? Sí, a ver, justo en lo que hacemos nosotros, que es el mundo de la gamificación, o sea, tratamos de volver todos esos procesos más divertidos y demás, te diría que sí, que aplica la tecnología como tal, entra de lleno y es un vertical para cualquier industria, o sea, va cross para cualquier industria y para cualquier proceso. Esto puede aplicar para aprender matemáticas, que de hecho hay un montón de casos super exitosos de videojuegos que entran en el ámbito escolar, fomentando, digamos, el aprendizaje de la juventud, de los chicos jóvenes, y vuelven ese contenido que antes era, digamos, vamos a decirle árido, ese contenido dentro de los libros que era árido, quizás mediante un concepto tan básico como la competencia, donde lo hace competir a los chicos, donde los premia a los chicos si sus resultados son buenos, la meritocracia y otras cosas, la interactividad vuelve ese, vamos a decirle, aprendizaje más lúdico, y esto impacta en procesos que ni te imaginarías, como lo es la seguridad industrial. Nosotros estamos trabajando con una compañía muy grande en Chile, líder en lo que es cobre, y básicamente estamos trabajando con ellos en lo que es seguridad industrial, para que la gente que son operarios de 60 años, 50 años, te diría más 50 de 60, aprendan las nuevas medidas de seguridad industrial. Entonces, por eso te respondí antes, Federico, de que no se trata del poder, sino del querer. Si un operario que no terminó el secundario es capaz, o no terminó la universidad, es capaz de aprender mediante estas tecnologías, y yo me animo a decirte que se trata más del querer que del poder. Me sigo agarrando de tu historia de tenista, y me viene una frase, dicen en la mesa, y en los juegos se conoce el caballero, ¿no? ¿Y cómo, viendo el deporte, viendo jugar, viendo... No solo podemos aprender de herramientas, sino de cómo son los otros, de cómo relacionarnos, veo un... ¿Es así? ¿Estoy interpretándote bien? 100%. 100%. Es mi forma de ver el mundo. A mí realmente me ayudó en un montón de cosas. Me ayudó desde mi forma de interpretar el mundo, hasta en temas más personales, como lo es el orden, que realmente fue un antes y un después en mi vida, porque, claro, imagínate, terminaba de entrenar, y sabía que era, me tenía que cambiar la remera, y sabía que las raquetas le tenía que cambiar el cubre, y sabía que cuando cortaba, el otro día, si no las encordaba, me quedaba sin raqueta para jugar, hasta la resiliencia, ¿no? Vos remarcaste algo al principio que es totalmente cierto, que es el hecho de, podés estar 5-6-0, 5-0 abajo, 40-0, y sabés que todavía te queda un punto para seguir luchando, y eso, a mí en lo particular, llevado al mundo de los negocios, es realmente un diferencial. Yo siempre digo que yo, como emprendedor, no tengo nada distinto, soy un chico normal, simplemente un chico le pone más horas que el resto. Y en este mundo nuevo, digo, ¿qué tenemos que aprender para poder transformarnos, y que vos nos estás ayudando? el cómo viene la jugabilidad. Ahora, para poder abrazar este mundo que viene con procesos más cortos, con otra manera de relacionarse, desde tu recorrido, vinculando tu historia de deporte, más tu historia de empresario tecnológico. Hoy las corporaciones, ¿qué habilidades dirías? ¿Por dónde empiezo? Sobre todo pensando en comprender el mundo, pensando en transformarnos, más allá de que por ahí no se esté yendo bien. Yo no lo pensaría tanto desde el punto de vista de habilidades, si bien es cierto de que hay un montón de habilidades más, si querés, no tan hard, sino desde el punto de vista más soft, más blandas, más blandas, que obviamente quizás tienen mucho más valor ahora, o al pasar de los años, noto que cada vez se va intensificando más su valor, o las compañías aprecian más el valor, desde team building, cuestiones, digamos, más soft, más del hecho de cómo una persona se comporta dentro de la organización, valores, etcétera, a mí me gusta ver al revés, ¿qué es lo que atrae al joven a trabajar en la organización? Y hay temas, por ejemplo, lo que te contaba, de la flexibilidad laboral, hasta, por ejemplo, temas de diversidad e inclusión, no el hecho de poner un cartel, viste, en la oficina, de decir somos diversos, inclusivos, sino el hecho de realmente apostar por la diversidad e inclusión, y tampoco me refiero, digamos, a nivel sexualidad, también me refiero a nivel etario, hay un montón de compañías internacionales que se plantean como diversas y lo primero que hacen para una persona de 60 es que le dicen, chau, muchas gracias, yo tuve un momento de retiro, y a los 60 años sos un tipo todavía terriblemente activo con un montón de recorrido por delante, y eso es el diverso, hasta, de hecho, hoy en mi compañía tengo un montón de gente de esa edad, que ya están hechos, digamos, a nivel económico, y dijeron, me sacaron de mi vida corporativa y si no hago hoy en mi vida me marchito como una flor, y para evitar eso están trabajando conmigo y me aportan un montón de valor, hasta temas, digamos, vinculados a, de nuevo, lo que puede llegar a ser la nueva tendencia de cómo cuidar al mundo, un mundo sustentable, la huella del carbono cero, hay un montón de tendencias que ayudan a la gente o a las nuevas generaciones, los nuevos chicos, chicas que decían entrar a una compañía, a ponerse la camiseta, ¿no? Hoy hay una, para mí, por lo menos, es un falso concepto de que cuando una persona entra a una organización y es joven, ya está, es una persona que no sabés cuánto lo vas a retener, que es imposible retener el talento, y de nuevo, para mí, el hecho de retener el talento está muy alineado con qué tan, a fin de cuentas, en línea, están los intereses de la persona en cuestión con los intereses de la compañía. Si la misión de la compañía y la forma en la cual la compañía opera están en línea con los intereses de la persona, obviamente, sin dejar de lado todo lo que respecta a la motivación económica, ¿no? Su salario, su compensación, bono, etcétera, y todo eso está más o menos en línea, no veo por qué un joven no debería poder querer desarrollarse en una compañía. Así que ese sería, digamos, mi punto de cómo una compañía se vuelve más atractiva o qué debería aprender los altos mandos, management de las compañías a la hora de asignarse con estas nuevas generaciones. No es exclusivamente una cuestión de plata, si bien hay gente que es money driven y está buenísimo, no es solo cuestión de platas ni de habilidades, sino que hay un montón de cosas de cómo esta juventud percibe el mundo y cómo si las compañías logran asignarse a ese tipo de programas entendiendo que es difícil y que son compañías grandes y difíciles, burocráticas y complicadas de moverse, si logran tender para ese mundo es muy probable que la gente quiera desarrollarse ahí adentro. Con lo cual es más un problema de los boards, de la dirección de las empresas que de los que están en la operación. Yo te diría que sí, obviamente todo suma, pero a fin de cuentas mi forma de verlo es, de nuevo, me pongo en el lugar del board y digo, es muy complicado hacer una transición hacia este tipo de empresa nueva, tecnológica, diversa, con fines, con flexibilidad y demás, cuando uno viene con el chipseteado de, tengo que trabajar mil horas para tener los resultados, cuando, trabajar cuatro días por semana no existe porque tengo que a fin de cuentas mirar el P&L y tener cierto crecimiento con respecto al año pasado, o sea, entiendo la visión de la mayoría de los boards o de una gran parte de los boards de por qué es tan difícil transicionar, no digo que sea un proceso de un día para el otro, pero sí creo que es un proceso que muchas compañías ya iniciaron a nivel global y está fantástico porque va a ser la única forma de retener el talento. Si las compañías se quedan como están hoy, con una visión digamos más anticuada del mundo, va a ser muy complicado que logren alinear los intereses con los jóvenes. Esa por lo menos es mi forma de verlo, de nuevo, es una apreciación personal, pero es como yo lo veo. ¿Y ahí entonces podés entrar vos con tu empresa, con tu servicio y cambiar el chip del board a través de los juegos, por ejemplo? Si nuestros juegos intervienen, te diría, a ver, vamos a tomar lo que es el proceso de learning de la compañía, interviene en algunos de los engranajes de esta cadena, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el reclutamiento y el onboarding. Nosotros utilizamos los videojuegos como para medir un montón de cuestiones acerca del perfil de la persona, si esta persona efectivamente encaja con, digamos, los intereses que tiene la compañía, las capabilities, hacemos un montón, corremos un montón de análisis con este tipo de proyectos, hasta en temas, como te contaba, de ciberseguridad o hasta en temas de seguridad industrial. Ahora, justo con lo que es, te diría, los altos mandos, por un tema de costos de los videojuegos, todavía no lo probamos porque efectivamente tiene más sentido desarrollar un videojuego para una gran masa de gente, se amortiza mejor que para cuatro o cinco directivos. pero tranquilamente en el momento en donde esto se regularice el esquema de costos y termine siendo más accesible para incluso menos cantidad de personas, debería ser una muy buena herramienta. Hoy el promedio, para que tengas una idea, de un gamer, es de 34 o 35 años. O sea, a diferencia de lo que todo el mundo cree de que son chicos, es gente ya insertada dentro del mundo laboral, son gente, digamos, ya joven, pero ya insertada dentro del mundo laboral con cierto track. Y eso dentro de 10 años, si se mantiene la tendencia y los tipos siguen jugando, las chicas siguen jugando, esos van a ser los próximos directivos de las compañías. O sea, va a tener todo el sentido del mundo de que se puedan evaluar o que podamos ayudarlos a cambiar el chip a través de una solución que ellos consumen desde hace 20 años atrás. Y decime, ¿esto funciona para, estoy pensando en grandes empresas que tienen una gran cantidad de gente o estos mismos desarrollos los hechos para empresas grandes pueden aplicar en pymes y pensando en el sector de agropecuaria que la mayoría, por lo menos la parte productiva, somos pymes? ¿Aplican en pymes? ¿Tienen más sentido hoy de nuevo por una cuestión de costos? Pensar que... Y a ver, no sé si es caro o barato, todo es relativo, ¿no? Es cara para una pyme que tiene 100 empleados, es muy barata para una compañía que tiene 1.000. Son soluciones que ticket promedio valen 50.000, 60.000 dólares americanos, y a fin de cuentas, de nuevo, cuando vos lo contratás en un proceso como lo puede llegar a ser el onboarding, donde vos tenés un proyecto que es un on, es un botón que es un on, y sabés que el proyecto está ahí, y cada persona nueva que entra, entra al proceso y pasa, y tenés compañías que contratan 500 personas por año, y otras que contratan 1.000, y sabés que el juego es uno, tiene todo el sentido del mundo. Ahora vas a un proceso como lo puede llegar a ser, la capacitación en una arista comercial sobre un producto para un grupo de vendedores de un laboratorio de visitadores médicos de 30 vendedores, y seguramente exista otra solución hoy más económica como para poder acceder y que tenga resultados parecidos. Lo que tienen los videojuegos es, a diferencia de cualquier otro tipo de capacitación, generan un montón de información que es muy valiosa del behavior, de cómo se comporta una persona dentro del juego, si se presta para un montón de análisis que no existen en ninguna otra herramienta del mundo, y además obviamente que es una forma interactiva y nueva para tratar con la juventud a la hora de ingresar a una compañía. Me pongo a pensar en el camino, esto me vuelve me vuelve loco, lo que puede aprender alguno de la persona lo que puede aprender uno de uno mismo con la facilidad que podés hacer interrelacionar grupos a partir de este tipo de actividades. Me acuerdo en versión analógica, pero cuando empecé mi maestría nos metieron a todos adentro de un paintball. De alguna manera tiene... Estamos hablando de esto mismo. No, no, es que tiene... Federico, cuando sos chiquito y vas al psicólogo también te ponen un juego de mesa enfrente. Aplica para todo. ¿Por dónde? Una vez que me doy cuenta de que el mundo cambio, me mostraste lo que quiere la generación que viene, los distintos desafíos, las distintas aspiraciones hacia una empresa o los desafíos comerciales y la manera de comunicarse que hay hoy. Ahora, una vez que me doy cuenta, perfecto, tengo que hacer algo. Bien. ¿Cómo empezaría a ordenar esas piezas para llegar a ser una empresa transformada donde tengo una herramienta nueva que es esta, pero tengo que hacer todo un proceso de ordenamiento al tiempo que además voy operando? Porque tengo que invertir lo que estoy ganando para allá. Totalmente. ¿Cómo se ordena? ¿Cómo se hace? Mirá, yo te diría, de nuevo, sin ser un experto en el tema, que para mí la transformación, vamos a decirle, digital, es secundaria. Todo esto arranca por una transformación cultural y arranca, de nuevo, esta es mi forma de verlo y quizás es errónea, pero es como yo percibo el mundo y es, arranca desde un top down, arranca desde arriba para abajo. Si el management de la compañía no está alineado y no está comprometido con efectuar un cambio radical en la compañía, es imposible que la compañía cambie de por sí sola su rumbo ni su directriz. Yo no estoy planteando, además de toda esta visión joven, soy una persona de negocio, yo no estoy planteando que si X compañía para hacer este cambio tiene que dejar de operar y tiene que dejar de vender, haga el cambio. Porque no es una ONG y no se va a dedicar a eso. Yo lo que estoy diciendo es, existen híbridos, de nuevo, no soy una persona de extremos, soy una persona de híbridos y creo que existen formas en el medio que ayudan a la gente a poder sumarse a esta organización y pasar el cambio y el cambio cultural y es dentro del management cómo empezás a incorporar primero recursos que sean más jóvenes y que tengan esta visión del mundo más abierta, más vinculada a la diversidad y demás y acompañarla con una serie de iniciativas que sean lideradas obviamente por cada una de las áreas. Quizás a fin de cuentas dentro de una compañía manufacturera es fundamental certificar tu compañía para hacer una B Corp. Ahora, eso no tiene que pasar ayer, no es que es listo, ya está, lo hacemos ayer o no trabaja nadie. No, muy probablemente se puede armar un horizonte a cinco años en donde digamos vamos a ir modificando o a diez años vamos a ir modificando parte de nuestro proceso productivo, vamos a hacer una inversión en energías renovables en la planta, no sé, la gente que viene en auto le vamos a dar bicicletas para que venga y disminuyan su huella de carbono, en vez de comer carne les vamos a ofrecer otro tipo de cosas, hay un montón de series de iniciativas que se pueden hacer a la hora de intentar de modificar cada una de estas áreas. Pero no, la importancia es que el margen se comprometa y que defina cuál es el norte. Tampoco lo que digo es sirve de decir soy diverso y con el cartel soy diverso y no ser diverso tampoco está bueno decir soy especialista en esto y voy a ser diverso y voy a ser eco-friendly y voy a ser lo otro porque a fin de cuentas no se puede ser especialista en todo. Mi recomendación sería el management elija digamos una vamos a decirle una de estas uno de estos pilares y comprometa con ese pilar arme los KPIs correspondientes y efectivamente desarrolla el plan para el cumplimiento de esos KPIs y lo ejecute y comprometa la organización a que también se suban al barco de compartir la compañía en ese pilar En este recorrido de no sé seis años ¿qué logros son los que más te llamaron la atención que decías guau? Yo no me imaginé que esto podía ocurrir Yo digo que siempre todos los días me levanto a hacer cosas que no sé así que cada vez que termino cada uno de esos assignments me sorprendo de mí mismo porque realmente trato de no sentarme a hacer un análisis de todo lo que pasó porque realmente creo que es contraproducente yo soy una persona que se sienta y hace y está viviendo un sueño realmente yo en mi tiempo libre estudio en la facultad me dan cinco materias para decirme en la U o sea no tengo una serie de los cinco hitos que digo fueron increíbles obviamente que el primero fue lanzar YouDeserve puede generar impacto en las comunidades con que trabajo y de nuevo tengo para ya cerrarte Federico la idea te pido un minuto tengo un objetivo muy claro que es lo que obviamente al cumplimiento de ese plan es lo que más me motiva y es yo quiero llevar a ser la compañía a TGA que es mi compañía quiero llevarla a ser la compañía de Corporate Gaming más grande del mundo y más admirada del mundo y tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente a que aprenda haciendo algo que a todos nos gusta que es jugar básicamente que es divertirnos así que cualquier cosa que contribuya al cumplimiento de ese plan a mí me motiva y obviamente diría que es un hito del cual estoy muy feliz y en términos de resultados no decir qué grosso lo que hice sino en términos de decir uy mirá esta persona cómo se yo no me imaginé que un equipo podía cambiar no sé podía cambiar la mirada la manera de relacionarse entre ellos gente que estaba en guerra se empezó a alinear en términos de resultados empresariales resultados cualitativos colaborativos cualitativos constantemente constantemente y es lo que más feliz me hace cada vez que una compañía me llama me siento con ellos nosotros como te conté damos reportes de información todos los meses me siento a revisar los reportes de información y me dicen Tomás tengo 20 personas 30 personas 100, 500, 1000 las que sean que aprendieron gracias a tu juego y de que realmente gracias a lo que ustedes están haciendo sienten que los procesos del Arlen son mejores o nos ayudaste a generar team building o incluso destrabaste alguna relación nos pasó en un caso muy particular que realmente destrabamos una relación que era medio conflictiva entre dos gerentes a través de un juego era impensado los dos tipos compitieron en donde los dos tipos bueno esto les dio la oportunidad de que hablen y terminó destrabando la relación con ellos no digo con esto son mejores amigos ni mucho menos pero así por lo menos pudieron volver a hablar gracias al juego y eso obviamente es lo que más me emociona además del crecimiento de la compañía que crece 200% por año los aumentos de colaboradores clientes network todo lo que quieras lo que más me motiva a mí es eso mi driver es eso que cada vez más gente aprenda de una manera distinta y aprenda de nuevo a través de algo que a todos nos gusta que es jugar y que es pasarla bien y lo último pues ya estamos medio sobre la hora me gustaría saber algunos aprendizajes tal vez no necesariamente del negocio o algún aprendizaje del negocio y algún aprendizaje de la vida de las relaciones que después se aplica a todos los ámbitos que te haya generado este recorrido la primera es una cuestión digamos vinculada al ego y esto es muy personal yo soy hijo único y tenista así que imagínate tengo un ego importante y realmente nada todos estos tantos años quizás para vos no es tanto tiempo seis años en mi periodo de vida es un montón cuando lo contrastas digamos con mi vida es mucho y te digo lo más relevante que me llevé es que uno no puede ser omnipotente o sea yo el mayor valor que tengo en la compañía es mi equipo pude armarme y rodearme de un equipo espectacular no solo digamos a nivel humano a nivel relaciones interpersonales sino también a nivel conocimiento y como te dije yo todos los días me levanto a hacer cosas que no sé pero sé que tengo un equipo al lado mío de que muy probablemente me va a empujar con sus conocimientos a poder resolver cada una de estas cosas porque ese sería el gran aprendizaje el consejo que siempre doy es muy difícil hacer cherry picking a la hora de elegir tu socio me equivoqué muchas veces en el medio por suerte ninguna fue grave y siempre le encontré la salida hasta que encontré a mis socios de hoy y estoy feliz pero el equipo es fundamental es muy difícil no es imposible pero es muy difícil construir una compañía digamos de a uno solo así que ese sería digamos el primer aprendizaje digamos a rasgos generales no me encanta y ahí el secreto es o cuál es el secreto probar no abandonar por dónde por dónde lo rumbearías para todos estos emprendedores que estamos buscando mejorar cada día y lo primero que te diría y lo más importante es preparate para frustrarte porque de nuevo una de las aclaraciones que siempre digo es no es fácil es muy complicado encontrar a la persona correcta esto es como intentar encontrar a la persona con quien te querés casar y quizás antes de conocer a tu mujer o a tu marido o a lo que X sea tenés 16 novias tenés 15 tenés 14 o quizás no tenés ninguna y tenés la suerte de que lo conoces en la primera vez pero a fin de cuentas esto es digamos como un camino muy similar y yo lo asemejo mucho con una relación es encontrás a tu novia y quizás pasás en 4 años y decís cuando te mudás juntos uy esta no es la persona voy con otra quizás conoces a uno el primer día que te volvió la cabeza y decís es esta y te mudás juntos y te casás y todo bárbaro pero a fin de cuentas el hecho yo lo relaciono mucho con una relación porque es muy parecido y hay que estar preparado para dársela contra la pared es así no queda otra y a la gente la conocés en el transcurso de esta aventura que es emprender y cuanto mayor sean los problemas en los momentos felices cuando hay guita y está todo sobrado está fantástico ahora cuando realmente las cosas se ponen para más vos querés al lado tuyo que esté dispuesto a remar y a ser resiliente al igual que vos lo sos y ahí es donde te das cuenta realmente de la gente así que mi consejo sería prepárense para frustrarte porque no hay un bypass para esto es chocarse y conocer a la gente algunos tienen más suerte que otros y los conocen antes y otros después Tomás tengo la última ¿tenés algún caso que hayas trabajado en el agro? digo porque a veces nos pensamos los distintos del patio y no sé no creo que lo seamos pero nos percibimos así y y y y y saber qué 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 logros pudieron tener si trabajamos con varios clientes de la industria agro de hecho creo que conté uno en CREA yo hablé en CREA hace un par de meses no me acuerdo cuando fue fue en agosto creo agosto o en septiembre si no me acuerdo bueno este y conté el caso de UPL nosotros estamos trabajando con con UPL estamos cuando trabajamos con Bayer trabajamos con Helm que es otra compañía este y trabajamos con un montón de temas desde lo que es el onboarding del personal de Helm en el caso de UPL perdón hasta en el caso de Helm que era para trabajar con la gente digamos directamente en el campo este para explicarle los nuevos este los nuevos desarrollos que ellos estaban lanzando este y demás ellos estaban lanzando lo llamaba Skyfield en su momento este creo que nada fue un lanzamiento muy positivo y lo acompañaron con el juego y de nuevo trabajamos mucho con cada una de estas compañías en distintos procesos del ámbito productivo y del learning utilizando los videojuegos como el puente de comunicación ¿no? ya sea para acompañar un producto o para capacitar a la gente sobre alguna temática compliance ventas o si va a seguridad lo que se te ocurra pero a través de videojuegos y a través de la diversión me gustaría citar tres conclusiones de la conversación a manera de resumen en estos minutitos que quedan primero que el mundo cambió segundo que uno habla del lenguaje digital estás trayendo un nuevo lenguaje una nueva manera de de comunicarnos que además es muchísimo más eficiente aparentemente que lo tenés probado que el digital ¿no? que es esto de las relaciones que después podemos digitalizar resultados para racionalizarlos y que nos tenemos que animar a cambiar porque el mundo viene diferente y rápido ¿estás de acuerdo en todo? Totalmente totalmente y sí a fin de cuentas lo que vos decías estoy 100% on board así que Federico y a todo el equipo nada más que agradecerles por el tiempo y obviamente por la invitación de tenerlo acá Un millón de gracias felicitaciones esto es como en el tenis ¿no? ganaste un máster y al día siguiente empezás de vuelta en ronda de 132 así que yo con el hecho de poder decir que a fin de la semana me llevé una o dos cosas buenas sobre 10 que me salieron mal estoy contento porque a fin de cuentas cuando metés las dos buenas pero rateadas por semana por todas las semanas que hay en un año te llevaste muchas buenas también te llevaste muchas malas pero trato de verle el vaso medio lleno Tomás felicitaciones gracias por el tiempo y nos seguimos viendo muchas gracias Federico y a todo el equipo que estén muy bien chau 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 chau